Ya tomo asiento, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, estoy contento, feliz, amados hermanos con el Señor, por la bella oportunidad que Dios nos ha dado de poder estar aquí junto a ustedes, ha sido día de gran bendición para nuestra vida, el recibimiento, poder conocer, creo que en su mayoría a nuestro hermano Joseph Barría, ¿cierto? Ha sido una bendición este joven para nuestra vida, de que llegamos, amados hermanos, nos ha entendido súper bien junto a su esposita, ha sido una gran bendición para nuestra vida, amados hermanos, y nos hemos gozado, creo que hoy por la mañana tuvimos una linda bendición en aquella feria donde cuatro almas recibieron al Cristo de la gloria, yo creo que cualquier persona convertida se alegra por una noticia así, porque son almas por las que Cristo dio su vida, pago un precio grande, un precio tremendo, para poder salvar esas almas perdidas, y es una gran bendición poder estar predicando el Evangelio de Cristo. Hoy día ya es la última predicación, bueno, terminando ya a las nueve, vamos bajando a tomar el bus, ¿cierto? Para poder ya regresar a nuestra ciudad, con la ayuda del Señor de Valdivia, amados hermanos, llegamos como eso de las dos de la mañana a nuestra casa, dormimos un poquitito, y de allá nos levantamos de madrugada nuevamente para viajar a Victoria, que eso queda más allá de Temuco, y estamos invitados también a predicar ese lugar, predicamos, tomamos un cafecito, y volvemos corriendo, porque tengo que predicar en Valdivia también, entonces, andamos corriendo, amados hermanos, para arriba y para abajo, llevando la palabra del Señor en este tiempo final, que nos ha tocado vivir, amén. Dios bendiga grandemente a mi hermano Hugo Mayorga, que me acompaña, amén, a mi hermano Alex Pérez, a mi hermano Javier Solí, a sus espositas, ¿verdad?, que ellos vienen desde allá, también pertenecen a nuestra congregación en Valdivia, y hoy día decidieron venir hasta este lugar, amén, acompañar a su pastor, pues, qué bendición, amados hermanos, que puedan estar aquí, y Dios le bendiga a cada uno de los presentes, a pesar de que este lugar es un lugar, no sé si tipo de campo, un lugar rural, aún así que llegue la salma a congregarse, es una gran bendición, recordándome de la calor que siento acá, porque esa combustión siento que me pega acá, pero toda la oreja izquierda, oiga, hoy día vamos a hablar acerca de eso, no de la combustión, no de la combustión, sino del fuego, así que yo le invito, mis amados hermanos, que usted por favor abra su Biblia en el libro de Levíticos, capítulo 6, gloria al nombre del Señor, Levíticos, capítulo 6, me daría más volumen, gracias, aleluya, y si me alcanza un vasito con agua, por favor, Levíticos, capítulo 6, búsquelo, por favor, amados hermanos, gracias, mi hermano, tanto predicar, mis hermanos, queda una garrapera en la garganta, entonces uno necesita agua, necesita volumen, uno se pone delicado después para todos, hermanos, así que, que Dios nos pueda ayudar a predicar la palabra del Señor, amén, y Dios bendiga a todos los hermanos que han venido a escuchar palabra del Señor, amén, en esta hora de la tarde, no puedo decir noche, porque todavía está claro, gracias al Señor, pero Dios le bendiga a usted que ha hecho un esfuerzo en poder llegar hasta este lugar, amén, que Dios le bendiga y recompense su esfuerzo de venir hasta acá, yo estoy seguro que se va a ir con una palabra de parte del Señor, amén, Dios va a hablar a su vida, y lo importante es que usted disponga a su corazón, amén, porque yo he estado orando al Señor con mi hermano Hugo, estuvimos desde muy temprano en la madrugada orando, con un frío, yo no sé cómo ustedes aguantan este frío, hermano, es un frío, pero allá en Valdivia es helado, pero acá se pasó, y los hermanos me dicen, no pastor, si esto es súper normal, yo digo normal, pero cómo hacer normal, está más helado que una pata de pingüino acá, un frío, pero terrible, oiga, con la madrugada nos levantamos y parece que estamos pisando, pero agua, la cuestión, frío, frío, pero gloria al Señor, amados hermanos, que estuvimos orando al Señor, y cada vez que yo predico le pido a Dios que transforme a alguien, que cambie a alguien, que alguien sea hecho una nueva criatura, muchas gracias hermano, que alguien sea transformado, cambiado, renovado, gracias hermano, así que si usted abre su corazón, usted puede cambiar para la gloria del Señor, hay gente que dicen, ese ya no tiene remedio, ese ya no cambió, pero Dios tiene poder para tratar con esas situaciones, amén, vamos a leer la Sagrada Escritura, mis amados hermanos, creo que se escucha bien ahí atrás, o no, se escucha abajo, ¿me escuchan bien? ya, amén, gracias hermano, gloria al Señor, Levítico capítulo 6, voy a leer, ya, voy a leer desde el verso 8, iba a leer menos versículos, pero voy a leer desde el 8 hasta el 13, leo la Sagrada Escritura como nos es lícito, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia dice, habló a un Jehová Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos, y diles, esta es la ley del holocausto, el holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche, hasta la mañana el fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar, después se quitará sus vestiduras, y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento, a un lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña, cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él, las grosuras de los sacrificios de paz, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará, amén, y amén. Cierre sus ojos que vamos a orar al Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios de la gloria, oramos Señor pidiendo tu bendición, tu presencia, oramos Dios mío para que en tu misericordia puedas usar mi vida, por favor dame la autoridad, dame la gracia, el sazón Dios mío para que en cada palabra, tu Espíritu Santo sea glorificándose Dios mío, usa mis labios Dios de la gloria, Padre no permitas que en mi humanidad yo hable Señor, sino ayúdame a hablar por el Espíritu, que este pueblo sepa que tú eres hablándole, usa mis labios a mi boca Dios mío, dice la Escritura, Padre mío, que podemos orar pidiendo el Señor que use nuestra lengua como pluma de escribiente, Dios de la gloria, yo te pido, úsame para tu gloria, que aquí hayan vidas transformadas, cambiadas, fortalecidas, renovadas, que nunca más vuelvan a ser los mismos, que se han transformado, que reciban el fuego del Espíritu Santo, si hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, esta sea la tarde oportuna, en la que puedan, Dios mío, ser llenos de ese fuego bendito, porque esta iglesia, Dios mío, todavía cree que hay un Dios que sigue bautizando, ese poder no ha cesado, que todavía hay nuevas lenguas para repartir, todavía hay profecía, todavía hay danza en el Espíritu, todavía hay todas estas cosas lindas que vienen de parte tuya, Padre gloríficate, Dios mío, por misericordia, predicaré tu palabra, y lo haré para la gloria y honra de tu nombre, a través de Cristo Jesús, y bajo toda la bendición, que viene del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, levante su manito y dale gloria al Señor, ¡Gloria a Dios! 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 Y el pueblo de los hebreos, un pueblo que fue subyugado, escuche usted, durante más de 400 años. La Biblia dice que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de que de su lomo levantaría una nación incontable. En una ocasión Dios le dice, Abraham sale de tu tienda, quiero que vayas afuera. Mira hacia allá arriba las estrellas, las puedes contar. Naturalmente nadie puede contar estrellas. De hecho se cree que la persona más inteligente una vez se puso a contar estrellas y pudo contar hasta 7000 estrellas. Y ahí se detuvo. Ningún ser más inteligente, un hombre más inteligente se ha dispuesto a contar estrellas. Llegó hasta 7000 y se aburrió, no pudo más. Se cansó, perdió la cuenta. Es imposible contar estrellas. Y en otra ocasión le dice, mira la arena del mar, la puedes contar, así será tu descendencia. Yo le estaba mostrando dos cosas. Primero, que la descendencia, la nación que levantaría de los lomos de Abraham sería muy grande. Y número dos, le estaba enseñando que lo que levantaría de sus lomos son dos tipos de pactos y de promesas. Cuando le dice, mira la arena del mar, está hablando de un pacto terrenal. Está hablando del Israel físico. Y cuando le dice, mira las estrellas, está hablando del pacto celestial, hablando de la iglesia que iban a hacer de sus lomos. Por eso que le muestra la arena, un pacto terrenal y le muestra las estrellas, un pacto celestial. ¿Por qué? Porque la promesa para Israel era la canaán terrenal, que la conquistaron con Josué. Y ahí se cumple. Pero para nosotros es la canaán celestial. Por eso es que nosotros cantamos un corito que dice, caminando hoy para canaán. Caminando hoy, pero no nos referimos a la canaán terrenal, donde fluye leche y miel. Nos referimos a la nueva Jerusalén, donde usted y yo estaremos muy pronto si mantenemos la palabra y guardamos este evangelio santo, porque pronto Cristo viene. Pero la nación que nace de los lomos de Abraham estuvo durante, para ser exacto, 430 años esclavos de Egipto. ¿Tú te puedes imaginar que es 430 años esclavos? ¿Sabe usted que eso son aproximadamente 5 generaciones? Es como que usted sea esclavo. Después su hijo, su nieto, su vinieto, su tataranieto y su tataratataranieto. ¡Esclavos! De primera tenían un buen trato, pero después lo colocaban a hacer ladrillos y tenían que aprender a contentarse con un poco de agua y comida. Y los egipcios abusaban de los hebreos. Se cree que se pegaron las costumbres, se cree que aprendieron el lenguaje, se cree, amados hermanos, que aprendieron a pintarse como hacían las egipcias. Los hombres aprendieron las costumbres de los hombres egipcios y se contaminaron, se mezclaron de tal manera, escuche esto, de tal manera que cuando Dios saca a su pueblo del medio de Egipto, lo lleva a un monte llamado el monte Oreb, el monte Sinaí, el monte de Sion, donde la escritura enseña que una nube rodeaba ese monte y había voces, truenos, habían rayos, relámpagos y la voz de Dios comenzó a hablar desde ahí arriba y la voz de Dios era tan potente que la gente comenzó a decirle a Moisés que ya no nos hables a vos porque no podemos soportar las cosas que se nos exigen. Habla tú Moisés con él, pero que no nos hable a nosotros. Fíjense usted cómo la gente siempre ha huido de los mandamientos de Dios. Habla Moisés con Dios 40 días, 40 noches, baja, rompe las tablas, vuelve a ayunar arriba 40 días, 40 noches. ¿Y sabe cuál fue el resultado de eso? 613 mandamientos. Yo te pensaba que eran 10 mandamientos nomás porque usted lee solamente Éxodo 20. 613 mandamientos tenía el pueblo de Israel. 613. Eran muchos mandamientos que ellos tenían que cumplir. Muchas leyes que ellos tenían que poner en práctica. Pero dentro de todos esos mandamientos, Dios sabía que había una cosa que ellos no podían dejar de hacer. Que había algo que ellos estaban obligados a hacer. Dios en medio de los rituales, los mandamientos, mandamientos ceremoniales, mandamientos morales, mandamientos acerca de lo que debían comer dietético y lo que no debían comer, lo que debían hacer, lo que no debían hacer, mandamientos, tenían mandamientos para todo. Pero una de las cosas que se preocupó Dios de decirle a su pueblo, uno de los mandamientos que no podían olvidar, y le dijo a Arón, le dijo a Moisés, le dijo a los sumos sacerdotes y a los hijos del sumo sacerdote, el fuego del altar, ustedes no lo pueden dejar apagar. Apagar todos los días, se preocuparán que el fuego esté encendido. No pueden permitir que ese fuego se apague. Muchas cosas tenían que hacer de verdad, pero había algo que no podían descuidar, era el fuego del altar. Y por qué es tan importante, por supuesto que para nosotros ahora es simbólico, el fuego, el fuego del Espíritu Santo es lo que representa para nosotros, el fuego del Espíritu. Y la Biblia dice que el sumo sacerdote todas las mañanas tenía que levantarse muy de madrugada, buscar leña seca, amontonar las palitos, picarlos si era necesario, agarrar el hacha, partirlo y con leña buena ir al altar. Tenía que darse el trabajo de separar la ceniza y dejar solamente la brasa y un fuego puro, un fuego limpio y meterle palitos toda la mañana, porque nunca, nunca, jamás debía permitir que el fuego del altar se apagara. ¿Por qué? Porque un día Dios hizo descender un fuego, el fuego santo lo hizo descender sobre el altar. Y ese fuego divino debía permanecer porque no podían sacar de ningún otro lado. Ese fuego celestial que ellos tenían. Por lo tanto, tendría que cuidarlo y el encargado de cuidarlo era el sumo sacerdote. Por eso que esta palabra no es solo para ustedes, sino también para nosotros, los pastores y los líderes. Los que estamos por delante de la obra, los que ayudamos, los que estamos en cargo, en puestos de honra. Tenemos el deber de todas las madrugadas ir a buscar leña para mantener el fuego encendido. ¿Por qué usted cree que hay iglesias tan muertas que cuando se está predicando ni amén pueden decir? ¿Por qué usted cree que hay iglesias tan perezosas, flojas, que hasta le cuesta levantar una mano cuando lo citan al evangelismo? Buscan mil excusas para no ir a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque no tienen fuego. Porque el pastor está durmiendo a patas sueltas hasta las 10 de la mañana. Porque hay que estar por delante un flojazo. Que no busca de Dios, no hay una. ¿Por qué usted cree que se cantan y se cantan coros y no desciende el poder de Dios? Porque tenemos coristas flojos. ¿Usted sabe que cuando David tocaba el arpa el demonio que atormentaba a Saúl huía de Saúl? ¿Están acá hermano o no? Y solamente ni siquiera cantaba pero en ese momento tocaba el arpa y el demonio que estaba sobre Saúl tenía que huir. Oye, pon un corista a tocar cuerda. Los demonios hasta te la bailan. ¡Canto! Dale sol, dale re. Ahora pasa a mí. Pasa a mí mayor. ¿Por qué? Porque no hay fuego. Un corista que se humilla, que hay una, que ora. Cuando toca la guitarra, la mandolina, el teclado, lo que toque, los demonios tienen que correr, tienen que arrancar. Algo pasa en la angófona, algo pasa en el aire, algo ocurre en los corazones. El que vino oprimido es libre, el que vino pa' el clima es libertado. ¡Cuando hay fuego! Pero cuando están toros, humiando, apagados, enviando a ceniza, no va a pasar nada. ¡Canto Dios! Los cultos cuestan sacarlo adelante, los mensajes cuestan sacarlo adelante, porque la gente ya no tiene fuego. La gente está apagada. Y Dios conociendo, Dios conociendo, amados hermanos, que el pueblo de Israel se había contaminado con tantas prácticas de los egipcios, una de las cosas que le dice ustedes para poder vivir bien para mí, no pueden dejar ese fuego apagar. Quieren agradarme, el fuego tiene que estar encendido. Y el primer responsable somos nosotros los pastores. Porque si yo como pastor no madrugo a orar, no vigilo, no ayuno, no leo la palabra, no evangelizo, ¿cómo voy a esperar de las ovejas que hagan lo que su pastor no hace? Incluso, yo lo he predicado muchas veces hasta en radio, algunos pastores hasta vergüenza dan. ¡Canto Dios! Son tan flojos, no salen a predicar la palabra a las calles nunca y sean los hermanos, los nuevitos que le dicen pastor, le andan tirando, igual que los niños chicos la falda a la mamá. Pastor, ¿cuándo vamos a salir a evangelizar? Pastor, ¿cuándo crees que estaría bueno ir a predicarle a las almas perdidas? Y el pastel es tranquilito, si ya vamos a salir para el verano. ¡Canto! Ahora no podemos resfriar. Y cuando estaban en el mundo, todos mojados con un chimbombo de chicha de vino, alabando al pueblo, ¿no hermano? Es que ese hijo de Dios y tiene fuego metido en la vena, suele, duele, el ampaió, puede predicar la palabra, donde sea, alabando, porque es libre. Veo unas cuantas llamas encendidas por allá. Ay, que me gusta la gente cuando empieza a confirmar. Porque el que no confirma es porque fue una entorcha. Pero pasó el diablo, igual que una vela. El diablo te vio la cara de torta a cumpleaños, te apagó la vela. Y andan puro tirando humo. Pero ¿sabe por qué Dios te trajo? Para que vuelvas a encender ese fuego. Para que vuelvas a encender la llama. Para que vuelvas a encenderte en el poder de su futuro. Dios. Lavado sea Dios. El apóstol Pablo era uno de los que buscaba encender el fuego. Lea usted los últimos capítulos del libro de los hechos. Pablo naufragó con todos los hombres cuando iba camino a Roma. Resulta que el barco a mano hermano todos tenían miedo porque llevan 14 días sin dormir. Habían tirado la comida, las provisiones, todo al mar. Y él estaba orando Señor moriremos. Y se le aparece un ángel de río y le dice Dios te ha concedido a ti toda la tripulación. Nada se perderá. Ninguno morirá. Sino que solamente la nave será destruida. Encayan en un lugar. La nave se comienza a romper. Se tiran a la orilla y comienzan a nadar hasta la orilla. Y a la orilla caen en una isla llamada Malta. Cuide su corazón los que son buenos para tomar copete con Malta. La isla se llamaba así o no? A pesar de usted que estamos hablando de la otra Malta. Malta dijo alguien bendito sea el Señor. La isla se llamaba Malta y los naturales cuando vieron que venían todos entumidos muertos de hambre flacos como un perro dicen esto hay que hacerle un fuego por último prendámosle un fueguito y comienza todos a calentarse entumidos hay todos con frío todos entumidos comienzan a calentarse y Pablo a mí me gusta Pablo porque Pablo era despierto Pablo no era de los que esperaban que le caigan la leña él dijo ah está faltando leña voy a buscarla y allá en Valdivia siempre le pongo un ejemplo a los hermanos hay dos tipos de hermanos en la iglesia digo yo el que ve que se cae con vaso con agua y corre ay se cayó un vaso con agua un niño pasó a traer un vaso y corren donde está la mopa donde está el trapopiso y le van a limpiar rapidito los hermanos de Valdivia pueden confirmar y está de otro tipo de hermanos que mira que se cayó un vaso con agua y dice ah salto lento no son despiertos no son vivarachos poderoso Dios puede estar un niño vomitando ah pero Pablo no era de los ah Pablo era de los vivitos de los despiertos Pablo era era atento y él en un momento fue y buscó leña y trajo una brasa de leña y las tiró al fuego y cuando estaba avivando el fuego la Biblia dice que salió una víbora venenosa y se le prendió en la mano lo mordió y cuando los naturales de Malta ven que mordió a Pablo dicen este hombre es homicida porque recién saliendo del mar de un naufragio la justicia la vida no lo deja vivir ahora lo muerde una víbora y estaban empezando esperando que se hinchase o que cayera desplomado muerto porque la había mordido una víbora venenosa pero que hice Pablo pescó la víbora que le picó en la mano era venenosa y todo y la acerca al fuego y la sacuda y la quemó Pablo no era animalista ahora lo que él vive me mordiste a las pagaditas nomás toma te juiste al fuego que significa esto esto tiene una simbología claro que si cada vez que como el apóstol Pablo usted quiera avivar el fuego de la iglesia la víbora Satanás el diablo la serpiente antigua te va a querer morder te va a querer atacar te va a querer destruir pero tú ten confianza en el Dios que te llamó porque nada malo te va a pasar nada malo te va a ocurrir yo voy a estudiar el amor él te protegerá tú ten confianza que el veneno de Satanás nada podrá ser en tu contra él no te podrá destruir mientras tú te mantengas humilde sencillo y buscando la presencia de él nadie te podrá destruir usted supiera por cuántos lugares he pasado yo a mí me ha tocado ver que en medio de una predicación amados pastores en medio de una predicación una hermanita por allá atrás sale caminando como la película del exorcista usted ha visto la película del exorcista y por qué la ha visto si es cristiano a mí me ha pasado ya han venido caminando y me han dicho Marcelo Fuentealba los demonios hablando a través de las personas Marcelo Fuentealba te voy a destruir los demonios me lo han gritado a mí he estado en noche que he estado descansando medio traspuesto entre dormido y despierto y han venido espíritus del diablo pronto te voy a destruir una ocasión un demonio bien grande me habló y me dijo si usted quiere cree esto si usted no quiere no lo cree un demonio bien grande me dijo tú me destruiste me gritaba con ira porque yo en la visión veía que era como un sueño una visión una cosa extraña no puedo explicarse veía que con una espada yo se la lanzaba y la espada lo destruía y él me decía no tú me destruiste tú me destruiste y me decía el demonio yo soy fuerte y tú me destruiste y me decía pero de allá arriba yo entendía que era el segundo cielo donde opera Satanás y sus ángeles mandarán a otros más fuertes y ellos si te destruirán vendrán demonios más fuertes y ellos te destruirán noticias todavía lo estoy esperando y han venido pero no podrán ¿por qué? porque somos demasiado fuertes no sino que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos usted no tiene nada de que tener porque por ti peleará Dios el león de la tribu de Jolá cuidará sus pasos en confianza en Dios que te puede atemorizar si es Dios quien te guarda no le vas a andar teniendo miedo a los demonios y durmiendo con la ampolleta prendida esos son demonios son espíritus del diablo ustedes no me creen yo grabo por gente pastor yo duermo con la ampolleta prendida no hay caso conmigo es para acá espíritu del diablo fuera en el nombre de Jesús le pregunto el otro día ¿durmiste con la ampolleta prendida? no era un espíritu entonces ¿y te dio miedo? no, nada ¿y qué te pasa antes que dormía con la ampolleta lo que pasa es que imaginaba puras figuras y gente a mi lado son espíritus inmundos que atacan a la gente los oprimen los mantienen cautivos que el señor reprenda al diablo cuando no hay fuego en una iglesia comienza a mezclarse el mundo poco a poco el mundo comienza a meterse a la iglesia ¿cuándo? cuando falta fuego cuando no hay unción del espíritu cuando no hay un hombre de Dios una mujer de Dios que estén aquí humillados en el altar del señor desde tempranito ¿sabe que no hay nada más lindo que encontrar siervos y siervas de Dios? que de tempranito ahí en las rodillas señor Dios mío ayúdame a pastorear a tu pueblo ayúdame a guiar a tu iglesia aviva los hermanos fortalece tu obra aquellos siervos Dios sagrada porque sabe que están interesados en las ovejas que puso en su mano pero cuando se comienza a perder el fuego se mete el mundo a los pastores se mete el mundo a los diáconos cuando se comienza a perder el fuego se pierde esa coraza esa protección ¿por qué? porque Zacarías capítulo 2 versículo 5 dice yo seré como muro de fuego a tu alrededor ¿por qué? cuando hay fuego en la vida de uno hay una protección yo decía el otro día el hermano en Valdivia que hubo un gran evangelista en África completo que se llamaba Reynard Bunki y a Reynard Bunki en aquellos años hermano querido vino una mujer y le dijo hermano Reynard me pasa algo usted dijo que cuando uno se hace cristiano ya los demonios no tienen poder sobre ti amén le dijo Reynard y usted dijo que cuando uno ya es cristiano los espíritus del diablo ya no me pueden controlar amén le dijo Reynard y entonces yo tengo un problema ¿qué le pasa? le dijo Reynard Bunki y le dijo lo que pasa es que los mismos demonios que me atormentaban antes me están atormentando ahora los mismos diablos que antes me atormentaban me siguen atormentando hermano Reynard ¿qué pasa con su mensaje entonces? ¿o pasa algo conmigo? explíqueme le dijo señora hermanita en palabras sencillas te lo voy a decir acá yo creo que todos usamos estufaleña pues si somos del sure ¿cierto? o por último la conoce aunque no tenga pero es que ahora estamos más modernos tenemos hasta Pélez allá atrás una estufaleña y le dijo señora en palabras sencillas para que usted lo entienda en una estufa fría sin fuego cualquier mosca se para pero cuando una estufa tiene fuego las moscas no se pueden parar ¿qué quiere decir eso? que los demonios no pueden tocar a los que le corre fuego por la pena no te puede tocar el diablo no lo puede hacer hermano amado no lo puede hacer el diablo pero cuando no hay fuego perdemos esa coraza perdemos la visión y comienza a entrar el mundo poco a poco como yo conozco a algunos porque la Biblia solo establece que Dios le agradó salvar a los pecadores y a los creyentes por la locura de la predicación yo le pregunto entonces ¿por qué hay algunos pintándose la cara de mimo para salir a ganar almas? hay otros que salen así con globito y acá se tienen escrito te doy un abrazo te abraza el Señor entonces colocan a las hermanas más bonitas de la iglesia y le dicen te doy un abrazo y el pecado dice amén 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 por favor te abraza el Señor ¿para qué dicen ellos? para ganar almas y colocan a la más alta la más bonita de la iglesia y acá un abrazo del Señor venga para acá yo quiero abrazar al Señor le dicen los mundanos otros que salen pintados de mimo ¿dónde enseña eso la escritura? por ninguna parte eso es algo moderno eso es una invención algo moderno por eso es que la iglesia poco a poco se ha modernizado la Biblia solo enseña que a los pecadores hay que predicarle la palabra se acabó y algunos dicen es que eso ya no funciona ¿cómo que no funciona si ya nos paramos como siete o ocho hermanitos a predicar en la fe y cuatro almas vinieron a Cristo la palabra tiene poder no hay que modernizar los métodos no, no, no hay que meterle fuego al mensaje y las almas se salvarán no hay que modernizar la iglesia ni encontrar nuevos métodos no hermano aquí lo que hay que hacer es que el predicador tiene que llenarse del fuego del espíritu y una vez que se llene del fuego del espíritu podrá predicar y las almas se salvarán cuando perdemos el fuego el mundo se comienza a meter de tanta manera comienza a aparecer la vanidad las faldas cortas las faldas apretas que es mejor uno no sabe que es mejor si andan con pantalones las mujeres o con las faldas que andan trayendo yo puedo hablar de esto aquí o no si el pastor de casa me autoriza ¿cuál es el problema? ay santo no ha visto esa gente ahora se colocan unas faldas que caminan así como pingüinos porque la falda es tan apretada que no le permite dar ni medio metro de paso caminan así falda tan apretada como dice mi pastor Hugo parecen gallinas maniá bendito Dios ha visto una gallina maniá camina toda chueca bendito Dios la hermanita de senda antigua debería estar diciendo amén las cervitas que saben que lo que estoy diciendo es verdad deberían estar pero gritando yo en su caso ya estaría danzando en un puro pie se comienzan a meter los collares y que un alma nueva use estas cosas no hay problema porque es un alma nueva en la que el Espíritu Santo tiene que trabajar si o no no hay problema y que una mujer llegue con pantalones problema para nosotros no ningún problema que llegue pintada que llegue con aro hasta en las cejas si quiere porque es un alma que el Señor está rescatando y el Señor a su tiempo para la obra es la persona pero que me dice usted de coricas líderes pastoras siervas de Dios con collares aro más pintaje que Jezabel que le pasó que perdió el fuego cuando se pierde el fuego ya no importa ni una cuestión Dios mira solamente el corazón me dijeron a mí una vez yo le dije entonces cuando Cristo venga va a llevar tu puro corazón y te va a dejar el cuerpo acá no Dios mira el puro corazón seguro que Dios es cardiólogo la Biblia dice todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo se han guardado irreprensibles para la venida del Señor de Jesucristo amada hermosita usted es templo del Espíritu de Dios y ese pasillo es un pasillo para avanzar en el Espíritu no para modelar la hermana manidosa que todavía no está convertida le gustaría hasta una alfombra roja que caminan hacia andan a patas con los piojos pero ahí caminan como si tuvieran pero cualquier plata todos están peleando por la casita para el comité y caminan como si fueran multimillonarias ¿por qué? porque perdieron el fuego cuando se pierde el fuego estos mensajes caen mal bendito cuando se pierde el fuego se pierde todas estas cosas la santidad externa ya no interesa así totales poquitito como a mí me habló una hermana de Valdía Pastora que a mi familia me está enseñando de que se pueden usar aros, pintura y estas cosas pero con moderación yo le dije no esa es la nueva doctrina que encontró Satanás la moderación externa eso no es santidad externa la moderación externa dice puede usar aros pero chiquitito puede usar pintura pero poquitito señor a ver pero la Biblia establece un poco de levadura leuda toda la masa alabado sea el Señor me gozo me gozo que más de la mitad la iglesia dice amen hay lugar donde uno predica esto y hacen puras muecas y yo digo en mi espíritu ya sé que no me van a volver a invitar así que aprovecho de decir todas las verdades cuando no hay fuego ¿sabes lo que comienza a pasar en las personas? lo que hizo la falsa profeta Anamende hace poco ¿sabes lo que hizo? dijo a ver a mí me gusta la plata dijo ella a usted le gusta ser profeta entonces le vamos a sacar esta hojita a la Biblia y frente a todos los hermanos rompe una hoja de su Biblia y pesca la hoja pum la tira y dice esta hoja no me gusta esto es un apunte por una vez aquí yo le saque la hoja a la Biblia y le saca la hoja y dice a mí no me gusta este porque aquí dice habla de pobreza y yo no yo soy una mujer próspera alguien más le gustaría que yo le saque esa hoja de su Biblia y los hermanos comienzan a levantar las manos yo yo le puedo sacar la hoja de su Biblia así y le sacan la hoja a la Biblia ¿cuándo pasa esto? cuando se apaga el fuego se comienza a mirar otras cosas amados hermanos se pierde la esencia del Evangelio cuando se apaga el fuego comienzan a ocurrir todas estas cosas oiga Salomón me gustaba algo que dijo el hermano que estaba cantando en un cántico y le decía gracias señor esta es la confirmación del mensaje que amados hermanos cuando Elías comienza a orar frente a todos los profetas de Baal los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera y comienza a orar amados hermanos al Dios del cielo que hizo Dios mandó fuego y que quemó la carne cuando Salomón presenta el templo cuando le dice señor en tu mano está el templo esta es tu casa etcétera etcétera como respondió Dios con fuego y que quemó la carne y una vez que quemó la carne la gloria de Dios llenó tanto el templo cuando se quemó la carne la gloria de Dios llenó tanto el templo que dice la Biblia que los sacerdotes ni siquiera podían ministrar bendito Dios estaban todos tan llenos del poder de Dios de la nube de Dios de la chequina de Dios de la gloria de Jehová que el que cantaba no podía ni cantar el que predicaba no podía predicar el que tomaba la ofrenda no la podía recoger porque la gloria de Dios era tanta que había llenado el templo pero que hay que hacer primero para que la gloria de Dios llene el templo hay que meterle fuego a la carne mientras la carne siga viva va a ser muy difícil sacar una campaña un culto o lo que sea adelante cuesta porque la carne empaña la gloria de Dios cuando Dios hace nacer su iglesia en Jerusalén en el aposento alto como responde Dios desde el cielo ante el que amorde su siervo con fuego y que veía la gente que veían entre ellos entre los que estaban en el aposento alto los 120 como lenguas repartidas sobre sus cabezas todos ardiendo en fuego del Espíritu Santo cuando a Juan Bautista le preguntaban sobre el Mesías decía yo no soy digno de desatar la correa de su calzado yo bautizo con agua para arrepentimiento pero detrás de mí viene uno que bautizará en Espíritu Santo y el fuego es necesario si no hay fuego andamos más frío que una pata de pingüino hasta los cultos nos caen mal cuando no hay fuego decimos este pastor de Valdivia que pesadito cuando no hay fuego los mensajes de sana doctrina caen mal los mensajes que te confrontan y te dicen la verdad es que yo pienso amado hermano que el pueblo de Dios ya está intoxicado con tanto mensaje descafeinado sin lactosa tanto mensaje lleno con verdad con cuidadito que no le vaya a hacer mal a la guatita que hay que hablar con cuidado para que no se vaya la ovejita y todas esas cosas para mí es pura basura para mí el predicador tiene que hablar la verdad tal cual como está escrita y la oveja no se va porque la oveja oye la voz de Dios y le sigue dice la Biblia los que se van que queden para nosotros nomás son las cabras cuando se predican estos mensajes inmediatamente se diferencian entre las ovejas y las cabras la oveja dice yo no voy más a esa iglesia que se cree este que viene a hablarme esas cosas a mí oh hermano hermana hermano si la palabra te está pegando aunque te duela ay Dios mío que duele la verdad me está impisando el callo pero va a ser para mi bien señor este pastor este pastor vino puro mis armas me lo juanete pero me va a hacerme bien me va a ayudar este mensaje si tú sientes que la palabra de Dios te está penetrando te está golpeando es porque el señor te ama y quiere que te conviertas quiere que tengas fuego quiere que tengas presencia de Dios en tu vida el fuego es necesario en nosotros amados hermanos Pablo el apóstol le dice al joven Timoteo aviva el fuego del don de Dios que está en ti hoy día que han hecho para reemplazar el fuego porque cuesta porque cuesta buscar el fuego si no es sencillo suena fácil pero no lo es porque levantate a las 5 de la mañana levantate a las 6 de la mañana a orar un día de descanso como hoy que muchos no trabajan hoy por fin es viernes dicen al ocho mañana duermo a pata suelta si escucho una alarma disciplina no pueden haber alarma porque el sábado es mi día de descanso ese día que tú sabes que puedes descansar atrévete a levantarte a las 5 o 6 de la mañana que el frío que tienen ustedes acá vea que cara hasta los huesos dice hermano yo le digo en la madrugada sonó la alarma y yo dije ya Dios mío porque yo estoy acostumbrado a mi baldía me destapé bajo y saco el puro pie ay alaba lo que él vive volví a meter el piecito pero rapidito dije padre mío me acorazo en tu sangre en tu espíritu en tu fuego me he dado bajo cuesta claro que cuesta ponte a ayunar miren si ahora decimos hermano ¿cuánto van a ayunar? tú te levantas en la mano inmediatamente te da hambre pero si es increíble la carne responde y todavía no hay ni tres horas orando y el vientre te grita échale un pancito tírate un vasito de agua por favor el estómago te habla ¿es fácil? no, no es fácil estar en el fuego no es sencillo leer la palabra en una mañana cansado donde empiezas a cabecear y cada cinco minutos tiene que ir a lavarte la carne no es fácil tener fuego hasta en las venas no es sencillo hermano entonces ¿qué hace la gente? comienza a buscar métodos que no sea tan necesario tanto sacrificio ¿qué han hecho hoy en día? para no tener que orar y ayunar para que Dios bautice con su espíritu santo colocan carteles afuera de la iglesia de siete y media a ocho y media se enseña a hablar en nuevas lenguas yo no sé si alguno de ustedes ha visto esa payasada ¿sí la ha visto? es terrible y las iglesias lo enseñan y dicen de siete y media a ocho y media el día miércoles se enseña a hablar en nuevas lenguas y no no te están enseñando a hablar inglés nada de eso te enseñan a hablar dicen Rambo saca la bazooka repite Rambo saca la bazooka pero si yo no estoy bromeando si es verdad solo que estoy poniendo un ejemplo de verdad repite conmigo usa la manga larga usa la manga larga empieza y repite la lengua y después que repite la lengua listo estáis bautizados en el espíritu yo lo he visto listo si ya repetiste la lengua ahora ahora repítelo hartas veces hartas veces más más repítelo más repítelo más y ya listo ¿estáis listo? ¿estáis bautizados en el espíritu? han reemplazado lo genuino por esa baratija como hoy en día las hermanas no buscan del señor y el pastor dice pucha en esta iglesia nadie danza la única que danza es la hermana la ancianita la ancianita y la de atrás que viene los puros domingos son las únicas que dancen y me gustaría que dancen más puta que la iglesia se ve tan apagada tanto que cantamos el pobre corista ya no tiene garganta tanto cantar y nadie danza ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? y en vez de decir vamos a buscar más de Dios dicen ya sé levantemos un cuerpo de danza y te pescan Dios jovencita le colocan unos chapos encima un pandero como en un paño y empiezan a hacer coreografía y mientras están cantando comienzan ellas a danzar y se hacen las tomas por el Espíritu Santo y montón de cosas y como dicen ¿cómo podemos captar que los niños capten la enseñanza? ya sé hagamos obras de teatro en la iglesia corren el púlpito y colocan hay puras obras de teatro poco a poco cuando se pierde el fuego comienzan a meter fuego extraño pero nosotros que hemos conocido lo genuino del Espíritu usted no se puede callar hermano usted que conoce la verdad usted que ha conocido las corrientes el fuego el poder usted tiene que avivar el fuego usted tiene que acusionar el fuego usted tiene que avivar la llama usted tiene que decir amén usted tiene que decir gloria a Dios usted tiene que alabar a Dios con toda el alma en esta iglesia yo veo a varios que nunca han conocido el fuego pero usted que si lo ha conocido comience a alabar a Dios y el que está alabado se le permite pegar lo que usted tiene dentro alabado a Dios alabado a Dios alabado a Dios que está en este lugar vamos alabado 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 se le puede alabado a Dios sin música también alabado 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 ahí donde está que se queme la carne que se queme el diablo que se queme los demonios que se queme el espíritu del diablo vamos alabado a Dios hay algunos que no han conocido al espíritu santo pero usted que lo conoce alabado lo habla en lengua suelta esa lengua suelta esa ganza suelta 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 hermano suelta hermana alabado a Dios alabado a Dios alabado a Dios ¡Comienza a clamar! ¡Comienza a clamar! Cantemos el Señor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, gloria! ¡Bendito sea el Señor! ¡Vámonos a lo que le toque! ¡El enemigo! ¡Pan跳as a lo que le contremos! ¡Aléluya! ¡amaan, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡En la sangre de Jesús! ¡Por qué, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡En la sangre de Jesús! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Vamos! ¿Dónde están los peanzas? ¿Dónde están los pobres lejos? ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Aliga el pueblo! ¡Aliga el pueblo! ¡Aliga el pueblo! ¡Aliga el pueblo! ¡Gracias! 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 Yo quiero orar por alguien acá. Si hay alguien que reconoce que en su vida le hace falta fuego, yo le invito a pasar a este altar. ¿Tendremos una musiquita de fondo? Una música de fondo. Vamos, yo no estoy pidiendo que se llene el altar. Solamente estoy invitando a aquellos que dicen, yo quiero más. Yo necesito más todavía. Porque estamos alabando a Dios, pero yo sé que podría ocurrir mucho más. Si te dejaras encender como una antorcha. Vamos, pasa a este lugar. En este altar hay una llama encendida. Eres una antorcha. Ven a recoger fuego. Ven a recoger fuego. Ven a recoger la llama del Espíritu. Yo voy a orar por tu vida y Dios te va a llenar. Dios va a hacer algo en tu vida. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. En los que pasen al altar Dios va a hacer algo. El que no pasa delante del hombre. No pasa delante del hombre. Pasa delante de Dios. Pasa delante de Dios. Ven a humillarte delante de tu Dios. Ven a decirle a este altar Señor. Quiero volver a buscarte de madrugada. Quiero volver a ayunar. Quiero volver a buscarte Señor. Me seque. Ya no te puedo sentir en lo oculto. Te necesito. Este altar le está esperándole a usted. Este altar le está esperándole a usted. Este altar le está esperándole a usted. Vamos, 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 vamos. Déjalo que te llene. Vamos, déjalo que te llene. Déjalo que te llene. Déjalo que te llene. Mira como toca el Espíritu Santo. Mira. Alléluya. Aleluya. 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 Llena. 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 Llena, llena Espíritu de Dios. Llena Espíritu de Dios. Llena, Espíritu de Dios. Madre, oramos por cada uno de ellos. venimos por cada uno de ellos que están en este altar Señor quizás ya la misma llama no arde Dios mío muy amasada Eva quizás ya el mismo fuego no arde en sus vidas yo he venido desde Valdivia con esta palabra Señor para que hagas una obra en ellos Señor el diablo ha pagado a muchos Señor mas tú tienes poder para obrar en estos niños Señor llénalos del Espíritu Santo mi Rey es una obra es una obra nuestros niños necesitan tu fuego Padre nuestros niños necesitan tu fuego vamos hermano clama a Dios clama a Dios dile con tus palabras Señor dámese fuego dámese fuego perdí la pasión dámese fuego dámese fuego dígale 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 dámese fuego mira que lindo cuando la iglesia se une que lindo cuando los pastores se unen derogamos juntos mira que lindo el ambiente que hay en este lugar hay manzalaya recibe poder del Espíritu recibe unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús todos orando en un mismo propósito que Dios avive nuestra gente que Dios avive las ovejas que Dios avive nuestros hermanos más de ti Señor más de tu fuego más de tu poder más de ti Rey de gloria en el nombre de Jesús todavía hay más Señor creemos en el Dios que bautiza con fuego en el Espíritu Santo llena Dios de la gloria llena Dios del cielo el poder de tu Espíritu Santo llenando sus vidas en el nombre de Jesús oh Dios mío aquellos que han callado Señor lo que usted le ha entregado aquellos que han enterrado el don, el talento por causa de haber apagado el fuego en sus vidas esta sea la tarde, la noche donde tu Espíritu Santo vuelva a encender esa llama vamos tú que hace tiempo no danzaba Dios te quiere volver a tomar en danza tú que hace tiempo ya no hablas en lengua Dios quiere volver a usarte para su gloria pero para eso necesitamos tu fuego mi Señor Padre mío mira la humildad de mis hermanos que han pasado este altar mira la humildad de ellos de venir acá a reconocer su necesidad yo pido que no se levanten igual que sus vidas cambien para siempre sean transformados que esa llama inextinguible Dios mío que ningún bombero satánico apague esa llama Dios mío reprendemos todos los bomberos del diablo del diablo del diablo Señor burra aquí amansa llama vamos hermano ahora el Señor yo siento el fuego desde aquí yo siento el fuego de Dios en este lugar bendito bendito Padre 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 bendice a tus siervos a tus siervas también ayúdanos Padre para mantener la llama viva que por más ataques que recibamos de Satanás nunca dejemos apagar esta llama Señor Dios mío estas misericordias las imploramos a ti creyendo que harás algo grande en su vida y ahora te alabaremos te adoraremos y sabemos Dios mío que esa llama producirá algo en su vida en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Aleluya que estremecieron los cielos si de las nubes gloria, gloria, gloria hoy no haya amado oh bendito 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 ayúdanos 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 el cielo al sol a la rompera en las nubes el amado a su vuelo